Música Nacieron en Sinaloa, honor le hacían a su tierra De siempre no eran dejados, se hacían valer de adevera Así escribieron con sangre, su historia verdadera Música Eran hermanos carnales, valientes y respetados Que hicieron valer sus nombres, de trato muy apreciado Con hazañas sorprendentes, se hicieron muy afamados Música Heridas, prisión y tumba, de todo fueron viviendo Fugas y persecuciones, venganzas fueron cumpliendo Bonanzas de gran riqueza, en la mafia iban luciendo Música Se enfrentaron al gobierno, a contrarios poderosos A fuego fueron abriendo, caminos que son riesgosos Así fueron escalando, en sus años tan gloriosos Se abrieron a sangre y fuego, los pantiones son testigos Muy grandes en el negocio, por cierto reconocidos Se enfrentaron a los grandes, hombres también muy cumplidos Música Los hermanos consagraron, su firma con metralleta Hicieron su propia marca, de moda era su etiqueta En el mundo de la mafia, reinaron con mucha cuenta Música 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 Música